Buenos días a todos, les vamos a dar el reporte de los días miércoles y vamos a empezar con los casos con el doctor Ale. Bueno, muy buenos días, vamos al reporte epidemiológico número 14 desde que empezó la situación de brote en Salto. Tenemos un total de hisopados de 319, casos positivos 110 a la fecha, descartados 194, recuperados 65, tenemos un total de personas aisladas de 191, casos sospechosos 38, recuerden que estos son hisopados en estudio. Tenemos un total de 5 personas internadas, de las cuales 2 de ellos son COVID positivos, 2 son COVID negativo, con PCR negativa, y 1 es un caso sospechoso. Dentro de esos pacientes internados, que dijimos que eran 5, uno de ellos está en terapia intensiva, que se le pasó plasma de convalescentes, y tenemos fallecidos ceros y en los centros de aislamiento ceros. Es decir, que hoy en la ciudad de Salto tenemos un total de 45 personas activas con la enfermedad. Bueno, lo que queremos comentar con respecto a estos casos es que las personas que están activas y que son positivas, pertenecen a dos de los nexos epidemiológicos que venimos tratando, o sería de dos conglomerados, son contagios, de contactos de contactos, son personas que están en sus domicilios, que están aislados, que están en seguimiento, en seguimiento telefónico, que tienen enfermedad leve, por supuesto. No hemos detectado hasta el momento ningún otro nuevo nexo. Si bien es cierto que sigue viniendo y entrando gente de varios lugares, porque sigue funcionando el registro de volver a casa, siempre lo recuerdo, para todas las personas que viajan fuera de Salto o que van a venir a Salto, es muy importante registrarse en el teléfono del hospital, que siempre los repito, 43-10-20, 42-50-83 o el 107. Así que no hay un nuevo nexo y algunos hisopados que hemos hecho de pacientes sin nexo, con algún cuadro clínico como lo exige el protocolo. Les recuerdo que el protocolo dice que en las ciudades como nosotros que tenemos circulación comunitaria en conglomerados, con dos o más síntomas, uno se transforma en un caso sospechoso. Entonces, hemos hisopado esos casos sospechosos sin nexo epidemiológico y han sido negativos. La otra cosa que les quiero recalcar y de alguna manera explicar, algo deslicé en la conferencia anterior, hay un nuevo sistema de registro de datos que nos exige el Ministerio de Salud de la provincia, que es una plataforma virtual, digamos, donde están conectados todos los municipios. Eso nos obliga a nosotros a abandonar la antigua forma de registrar los datos y los pacientes y empezar una nueva forma de registro. Eso es un momento de transición muy importante porque hemos necesitado ampliar la cantidad de personas participando de esta situación, no solo médicos, sino técnicos, digamos, para el cargo de estos datos. Lo cual, en el medio de esta situación que siempre es apremiante, bueno, nos ha generado algunas dificultades, dificultades fundamentalmente con los pacientes que están en seguimiento, que por ahí alguno no ha sido llamado telefónicamente, algún alta se ha adelantado o atrasado por alguno de estos cambios, así que les pedimos disculpas en todo aquello que podamos generarles una molestia o que de repente lo llamen 5 personas un día, porque también ha pasado y eso puede generar molestia y lo sabemos. Vuelvo a insistir, todas las personas que tengan síntomas respiratorios, como los que venimos diciendo, que tengan fiebre, que tengan dolor de cabeza, lo que tienen que hacer como primera medida es registrarse. ¿Registrarse dónde? En el teléfono del hospital, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese registro telefónico sea transferido a un médico que se va a comunicar con ustedes. Si es durante el día, entre las 8 y las 20, se van a comunicar durante el día. Si es después de las 20, el reporte, se van a comunicar al día siguiente. Pero en el caso de que el reporte sea con urgencia, va a ser resuelto con una llamada del médico de guardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a ver un paciente que no es riesgoso de coronavirus que ir a ver un paciente que tiene riesgo de ser coronavirus. ¿Por qué? Porque se utiliza una vestimenta diferente, porque se utiliza una ambulancia diferente. Entonces, por eso necesitamos esos datos. Por supuesto que en la emergencia, que no es la urgencia, en la emergencia salimos con todo. Pero mientras tanto, tenemos que poder hacer este triage de cada uno de los que llaman. ¿Qué pasa si yo estoy en aislamiento y de repente no me siento bien? A lo mejor me llamó la doctora ayer o antes de ayer, pero yo hoy realmente no me siento bien, he empeorado, me falta el aire, ¿tengo que esperar a que la doctora me llame? No. Vuelvo a llamar al hospital y me registro, ¿sí? Me registro con que me siento mal, he progresado mis síntomas. Entonces, eso vuelve a generar una llamada, ¿sí? Refiéranse al hospital. No se queden desatendidos y, por supuesto, sí sean respetuosos de la pregunta o de la necesidad, obviamente como todo para no sobrecargar el sistema. Otra cosa que les quiero decir, dentro de todo el contacto que hemos tenido en este tiempo con las personas infectadas y el seguimiento que se le hace, tanto clínico como por el sistema de salud mental, hemos tenido algunas, como es, devoluciones. Entonces, por ejemplo, las psicólogas, el equipo de salud mental, que llama sobre todo a los pacientes positivos y a todo aquel que se refiera como que lo necesite, una de las cosas que han marcado es el importante daño que sufre la gente positiva por, digamos, por toda, por la discriminación, ¿sí? Por el hecho, por ejemplo, de que muchos han perdido su trabajo, ¿sí? Los han dejado sin trabajo por ser coronavirus, los han dejado de saludar o han dejado de ser solidarios con ellos como puede ser un vecino con otro. Y la verdad que yo hago un llamado a toda la comunidad en esto, porque lo único que cambió entre esa persona y yo es que esa persona padeció una enfermedad. Y si hoy está caminando por la calle, está curada, ¿de qué la estoy acusando? ¿O qué es lo que estoy haciendo? Y siempre digo que en vez de pensar, a mí no me va a pasar, uno se tiene que preguntar, ¿por qué a mí no? ¿Sí? Yo creo que si todos pensáramos eso, ¿por qué a mí no? Actuaríamos de otra manera. Bueno, les dejo un saludo muy grande y si hay alguna pregunta, después las contestamos. ¿Vos querés agregar eso? No, no, yo creo que está más que todo dicho. Lo único que sí quiero recalcar, por favor, es que cuando una persona entra dentro de lo que se denomina un cuadro sospechoso y se lo llama, ya desde el momento en que se lo está llamando, se lo está tomando una resolución, le estamos brindando una respuesta que es el aislamiento social. Por lo tanto, por favor, no estemos pendientes de ese hisopado y estemos llamando continuamente para ver el resultado, porque no va a cambiar la conducta. Por más que ese hisopado sea negativo o sea positivo, esa persona va a tener que sí o sí permanecer 14 días dentro de su casa. Se los digo porque continuamente recibimos, ya está, ya está, ya está, ya está, y en realidad, por más que yo le diga que es positivo o que es negativo, la conducta es exactamente la misma. Y fue tomada desde el día cero en que se lo llamó. Gracias. Aclaro una cosita más con respecto a los hisopados. Hay una, esto que decía Lucas, del esperar el resultado, del esperar el resultado, digamos, los hisopados tienen, se sacan y se mandan en tiempo y en forma que es dentro de las 24 horas, que es lo que nos exige el protocolo. Nosotros tomamos un hisopado y nosotros dentro de las 24 horas lo tenemos que tener en el laboratorio del hospital San José de Pergamino, que es desde donde se preparan las muestras ya para que el instituto las procese. Después tenemos un tiempo de espera, que no es el mismo del principio, porque no son la misma cantidad de muestras que hace un mes y medio atrás. Ese tiempo de espera para el instituto y lo que el instituto Maistegui tiene firmado con la región son las 96 horas. O sea, ellos tienen como ese límite, vamos a decir, para devolver el resultado. Así que, bueno, quiere decir que el resultado puede estar en el día, puede estar en dos días, puede estar en tres días o puede estar en cuatro días el resultado. Nosotros hemos tomado alguna determinación para justamente que no se nos atrase mucho y que es no tomar todos los hisopados juntos. Porque si yo tomo 25 hisopados hoy, en realidad yo puedo tomar 10 hoy, 15 mañana, y es lo mismo. ¿Por qué? Porque a los pacientes no les cambia nada, al aislamiento no les cambia nada y vamos a calmar la ansiedad de estar esperando un resultado. Y también vamos a calmar la ansiedad del instituto por brindarnos los resultados. Eso les quería aclarar. La pregunta. Una pregunta que es una inquietud más que una pregunta de la mayoría de los medios de prensa. No habría manera, si usted recibe un resultado a la hora que sea, que se lo comuniquen de inmediato a la oficina de prensa para que ella nos avise a nosotros. Después ustedes darán la conferencia de prensa tres veces por semana con corresponde, pero nosotros sufrimos el acoso de la gente. Yo les podría mostrar un teléfono, ¿no? Y me empiezo a tomar a las cinco de la mañana y nos va a dar a las redes. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y uno se cansa de explicar lo mismo. Y es un compromiso tremendo porque es la vida de la de todos los dos. ¿Y desde dónde hay que trabajar? ¿Está bien acosar? Vos dijiste el, digamos, y el mismo acoso percibimos nosotros de ustedes. Pero por eso digo, esto es un dominó, es tac, 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 tac. Pero el tema es que no se puede organizar de esa manera. No, 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 porque hay una obligación ética, ¿sí? Que es que no se pueden brindar resultados hasta que no se han hablado con cada uno de los pacientes. Así que si ustedes se imaginan que yo recibo resultados a veces a las diez y media de la noche, no voy a estar hablando por teléfono hasta las dos de la mañana con la gente. Entonces nosotros resolvimos, y eso les va a sacar el acoso hacia ustedes, que los datos se van a pasar solo cuando hagamos el reporte. Una vez que nosotros estamos seguros de que los pacientes, cada uno recibió el llamado, porque a veces los llamamos y no nos contestan. Capaz que estamos una hora, dos horas, hasta que logramos contactarlos y hablar. Entonces, los llamamos, confirmamos que todos tengan su resultado y recién ahí armamos el parte. Porque en realidad no entiendo el motivo del acoso, no entiendo qué se hace con estos números que son los mismos de hace un rato y son los mismos de hace dos horas y son los mismos... Es lo mismo. Entonces no entiendo cuál es el motivo del acoso. Puedo preguntar solamente, en términos generales, ¿podrían decir cómo están los pacientes internados y qué promedio de edades tienen? Digo, porque esto a veces tranquiliza el hecho de que tal vez no sea población de riesgo. Bien, la única paciente que está, digamos, que está internada en terapia intensiva es una paciente de 45 años que tiene una neumonía, que empezó con un cuadro común, terminó progresando a una neumonía y como tiene parámetros de laboratorios que hablan de un compromiso inflamatorio importante que es lo que genera este virus cuando afecta a los pulmones, se tomaron dos determinaciones que fue. Una, aplicarle plasma de convalesciente porque entraba dentro del protocolo por los criterios que tenía, así que ya fue aplicado antes de anoche. Y segundo, el pase a terapia intensiva no está en asistencia respiratoria mecánica, sino para mejor manejo y para estar atentos y con mayor cuidado y observada. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos, desde hace muy poquito, se terminó una obra importante en terapia intensiva del hospital, que fue generar la habitación de aislamiento respiratorio dentro de terapia intensiva. El hospital nunca tuvo área respiratoria de aislamiento y bueno, y la verdad que con todo el esfuerzo del municipio, de obras públicas, se logró concretar el aislamiento, así que la paciente permanece en ese aislamiento, que inclusive es un aislamiento desde ventilación absoluto. Lo único que se comunica es cuando uno abre la puerta. ¿Querés explicar algo de la habitación? No, no, o sea, porque no hay grandes cosas para explicar con respecto a la habitación. O sea, la terapia intensiva era una unidad única, pabellonada, y lo que se logró ahora es hacer, para que la población entienda, es un sector en donde queda totalmente aislado del resto, obviamente que es una zona vidriada, en donde está monitoreado continuamente esa persona. Lo que mantiene esa habitación es una aireación completa, por lo tanto la circulación dentro de la habitación es continua, y eso no... exactamente, es con una circulación hacia afuera, como para que usted entienda, es una ventana que está continuamente aireando esa zona. Pero más de eso no. Y el resto de los pacientes están estables, y son rangos que van más o menos entre los 25 a los 40 años, más o menos rondan esa edad. No tenemos ningún paciente añoso ni con comorbilidades internados en la sala de clínica. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias.